La Comisión del Agua del Estado de México, CAEM, informó que, luego de que la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, dio a conocer la terminación de las labores programadas en el sistema cutzamal a las 5.45 horas, el agua comenzó a fluir a través del acueducto a partir de las 8.08 de la mañana, lo que permitirá recuperar el caudal paulatinamente en 12 municipios mexiquenses y 13 alcaldías afectados por el corte. Autoridades indicaron que el Estado de México se mantuvo sin incidencias durante el tiempo del corte, gracias a la estrategia coordinada con la CONAGUA y los organismos operadores, misma que finalizará cuando los 12 municipios recuperen el suministro habitual. Así se restablecerá el suministro. De acuerdo con la ubicación geográfica de los 12 municipios que se abastecen de agua potable del sistema cutzamala, Toluca y Uixquilucan serán los primeros en recibir el caudal, tras la conclusión de los trabajos de mantenimiento, hasta concluir con Ezahualcóyotl y Ecatepec en las próximas horas. El funcionario agregó que el Centro de Operaciones de Monitoreo y Concentración de Información, COMFI, recibió 45 solicitudes de apoyo con camiones cisterna, durante las horas del mantenimiento, la mayoría de los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl. Estos municipios de Ridomex no tuvieron agua. Estas alcaldías de CDMX tampoco tuvieron el vital líquido. Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benitu Juárez, Cueva Can, Cuajinalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Tlauac, Venustiano Carranza, Carranza.